Más que un perro soy cuando me cuidas Más que un conejo soy con tus caricias Más que un gato soy, no llevo botas Más que un canario soy, canto tus notas Más que un perro soy Más que un perro soy, soy tu mascota Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo programa Nuestro espacio Más que perros Es un espacio que hacemos con el centro veterinario Joluga Situado, ya saben, en el polígono industrial Allende Duero Justo enfrente de Glaso, de GSK Para ello, como siempre, tenemos a nuestra experta Ya te vamos a llamar experta, Alejandra Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de la procesionaria del pino Que es una plaga que en estos meses Es cuando más daño puede hacer a nuestros animales Hemos comenzado ya la primavera Además de notar el tiempo Pero cuéntanos un poquito más sobre las peculiaridades Sobre las características de este tipo de animal Vale, pues primero os voy a contar un poco Cómo se reproduce este bichito Para que sepamos qué fase del ciclo biológico Es la que puede afectar a nuestras mascotas Y luego ya si quieres entramos a contar un poco Los síntomas que le puede hacer a nuestro animal Qué síntomas podemos notar en él y demás Estupendo Entonces tenemos una fotillo Sobre el ciclo biológico de este insecto Vale Entonces lo que ocurre es que tenemos un macho y una hembra Que son adultos en forma de mariposa Entonces estos adultos se reproducen Y la hembra deposita los huevos en el pino Vale, principalmente afectan Es una plaga que afecta a los pinos Pero también puede afectar a los cedros Y a los robles Vale, no es únicamente exclusiva del pino Aunque sí que mayoritariamente estos bichos se encuentran en los pinos Vale, entonces los adultos se reproducen Y ponen unos huevos en la copa de los pinos En las cojitas de los pinos que se llaman agujas Ahí ponen los huevos Estos huevos, ponen estos huevos en verano Vale, luego pasados 30-40 días Eclosiona el huevo y sale la larva Este animal pasa por un ciclo biológico de 5 estadios larvarios Es decir, él va creciendo Primero pasa larva 1, larva 2, larva 3, larva 4 Y larva 5 Es esta larva 5 la que es dañina para nuestros animales Vale Tenemos una foto también de los bolsones que se forman en los pinos Vale, cuando... Ahí tenemos Esos son los bolsones que ponen las mariposas de oruga procesionaria Hacen esos bolsones y ahí quedan almacenados los huevos En 30-40 días, como hemos dicho, los huevos eclosionan Y salen las larvas Pasan por 5 estadios larvarios Y la larva 5 es la peligrosa para nuestros animales ¿Por qué es peligrosa? Porque ella está en el pino Y luego desciende por el pino hasta el suelo Tenemos una imagen de cómo descienden las larvas del pino Se les llama oruga procesionaria porque descienden en procesión Vale, ahí la vemos descender por la rama del pino Y luego en el suelo ¿Por qué descienden en procesión? Pues lo que ocurre es que la primera larva que encamina la procesión Que es una hembra Teje un hilo conductor para encaminar a todas las demás larvas Descienden así en forma de procesión porque lo que hacen es protegerse ¿Vale? Al ir en hilera, la larva anterior protege a la posterior la cabeza Se protege en la cabeza porque los pájaros se alimentan de la cabeza de la oruga Solo de la cabeza Entonces descienden así de los árboles hasta el suelo en forma de procesión para protegerse Una vez que han bajado del árbol Llegan al suelo y ahí se entierran en el suelo Pasan la fase de pupa crisálida Y luego en torno a verano la pupa explota y sale de nuevo la mariposa Entonces los meses más peligrosos en los que nos podemos encontrar Las larvas de oruga procesionaria descendiendo por el pino y en el suelo Es ahora, febrero, marzo y abril ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Pues esta larva es muy peligrosa para nuestros animales ¿Vale? Tenemos una foto de la larva de cerca donde podéis ver que tiene unos pelos muy finitos, muy sedosos Entonces cuando el animal entra en contacto con estos pelillos le produce un intenso picor ¿Vale? Además, cuando la larva se encuentra en peligro Ella misma puede liberar los pelos y hacerlos estallar y los puede liberar a varios metros de distancia Entonces no simplemente el contacto íntimo con la larva sino que también a distancia se pueden tener problemillas con ella ¿Cómo podemos darnos cuenta de que nuestra mascota está cerca o que está en peligro? Pues a ver, lo bueno que tiene que las procesiones de orugas son muy grandes Entonces no son tres o cuatro orugas juntas sino que son un montón Entonces desde lejos se las ve bastante bien Entonces ya en cuanto las veamos y tenemos al perro suelto por el pino o lo que sea Rápido a recogerle y cambiamos de sitio de paseo porque ahí estamos en peligro Si por descortunio el animal entra en contacto con la oruga procesionaria Lo que vamos a ver es que tiene un intenso picor ¿Vale? Sobre todo vamos a ver que el animal se quiere rascar con las patitas delanteras Principalmente le va a afectar a la cara y al rostro Porque los perros van orfateando y entran en contacto con la cara, con la oruga Entonces le va a picar muchísimo la cara, se va a querer rascar con las patitas Incluso se arrastran contra el suelo para rascarse Es un picor muy intenso El pelito de la oruga tiene un tóxico muy murticante Les produce muchísimo, muchísimo prurito Entonces se quieren rascar de cualquier manera posible Principalmente el animal afectado es el perro Porque nosotros andamos por los pinares con los perros, por el campo Aquí en Aranda este año además ha sido asombroso Porque no solo hemos encontrado oruga procesionaria En los sitios típicos que son el general Gutiérrez O ahí el pinar que era el lado de la residencia de ancianos del hospital Sino que en muchos sitios de Aranda centro se han encontrado estas orugas Entonces principalmente la mascota que más suele sufrir el contacto con la oruga Es el perro por eso, porque le sacamos al exterior Porque les llevamos de paso al pinar y demás Pero si tenéis gatos, si vivís en un pueblo y el gato entra y sale También el gato puede encontrar en contacto con la oruga Incluso como hemos dicho eso de que la oruga es capaz de liberar los pelillos También nosotros nos podemos ver afectados por estos pelitos urticantes ¿Y qué tenemos que hacer en ese momento? Vale, pues sí que es una situación de urgencia Entonces cuanto antes ya tenéis que acudir al centro veterinario Mejor si avisáis con tiempo para que en cuanto lleguéis esté todo preparadísimo Y luego vosotros así en el momento in situ Lo que tenéis que hacer es echar agua al animal Ya os digo que normalmente el contacto va a ser en la zona del rostro Entonces echarle agua por el rostro Si lleváis una botella de agua, si lleváis una botellita de estas Que ahora a veces llevamos para limpiar los pises del perro Si estáis en el parque una fuente, si os pilla en casa y tenéis una manguera Hay que hacer que el agua corra por la cara Nada de frotarlo con la mano porque lo que hacemos es romper el pelito Y que salga más el producto urticante Y además que nos podemos también nosotros entrar en contacto con los pelillos Simplemente hacer que el agua arrastre los pelillos que han entrado en contacto con la cara de nuestro animal Para que se los lleve Es mucho mejor si disponéis de agua templada Porque la temperatura lo que hace es que desactiva la toxina urticante del pelito Pero bueno, si no tenéis agua templada, agua normal Lo más importante es agua para que arrastre el pelo y lo elimine Y luego muy rápidamente pues acudir al centro veterinario Allí nosotros seguiremos con la limpieza ya con agua templada que tendremos preparada Y ponemos un corticoide, un antiinflamatorio de alta potencia Porque lo que hace es eso, produce inflamación, rojeces, picor Y ahora os digo que cosas podemos ver Pero sobre todo nuestro perro puede llegar con la cara como un globo Entonces hay que rápidamente ponerle un antiinflamatorio potente Evaluamos todo el animal Para ver si ha habido otras zonas de contacto con los pelitos de la bruga Y lo más importante es que le dejamos ahí en vigilancia Le dejamos bajo vigilancia porque igual empieza a echarse una parte del cuerpo Y luego otra, entonces siempre mantenerle en vigilancia Para poder constatar que todo está bien Y si algo se complica, ponerle rápida solución ¿Qué pasa si no llevamos a nuestra mascota al veterinario? Si no nos damos cuenta o se puede complicar mucho Sí, se puede complicar A ver, lo bueno que tiene es que sí que te sueles dar cuenta Si tú puedes entrar en contacto con una oruga Porque las zonas típicas, hemos dicho que es el rostro Entonces, a nivel de los ojos, si los pelitos entran en contacto con los ojos Le vamos a ver los párpados inflamados Incluso si entran en contacto con la córnea del ojo Le puede producir alguna ulcerita A nivel de la nariz, si aspiran el pelito de la oruga Le produce rinitis, inflamación de la nariz No les entra bien el aire Y luego lo más típico es inflamación del hocico Porque la han olisqueado y le han tirado pelitos a la boquita Y se le inflama el ojito Tenemos unas fotos de estos ejemplos Se puede inflamar toda la cara, todo el hocico Parte del hocico solo Ahí arriba veis, pues el primer perrito Tiene los párpados inflamados Y todo el hocico en general, la cara se deforma El de la derecha, pues le ha afectado solo a uno de los belfos O sea, solo a un labio superior Y lo más típico es que si el perro llega a chupar a la oruga Pues por curiosidad, porque se la quiere comer O la quiere chupar o quiere juguetear con ella Se le inflama la lengua Y ahí normalmente produce lesiones Como veis en el pastor alemán de abajo Esas lesiones son superficiales Pero en otros casos, como nos pasó la semana pasada Pues la lesión era más grave Se necrosó la parte apical de la lengua Y tuvimos que amputar un trocito de lengua Por fortuna, los perros pueden vivir con un tercio de lengua Pero a veces se quedan en heridas superficiales en la lengua Y a veces necrosis, incluso se requiere amputación de la lengua O sea, que puede complicarse mucho ¿Qué es lo que hace el veterinario? Primero, actuar con urgencia, como hemos dicho Tenemos preparado bien agua caliente Hay que empapar al perro entero Para que se lleve todos los pelillos Y lo más importante suele ser el corticoide Con el corticoide, la verdad que es una maravilla Porque conseguimos bajar la inflamación Y sobre todo el picor Porque yo nunca lo he sufrido Y espero no sufrirlo Pero los animales llegan desaforados De lo que les pica la cara Se quieren rascar y rascar Entonces es muy importante cuanto antes Quitar el picor Al principio de este programa Sí que nos dabas unos detalles sobre las orugas Pero yo sí que me gustaría profundizar un poquito más ¿Es una plaga española la oruga profesional? Sí, porque actualmente con el cambio climático Cada vez la puesta de huevos es mayor Porque la temperatura y demás es favorable Para los adultos de esta plaga Entonces ponen más huevos Los huevos con el calor se favorece la eclosión Y cada vez tenemos más huevos y más larvas Hay estudios que dicen que la segunda plaga Que afecta a los pinos después de los incendios Son la oruga procesionaria O sea que estamos en situaciones serias Y no sé si nosotros podemos actuar de alguna manera O se puede hacer algo para afirmar un poquito Sí, en realidad lo que se puede hacer es muy sencillo Porque nosotros al final La oruga que hace el daño Es la que baja del árbol hasta el suelo Entonces lo que tenemos que impedir Es que baje del árbol al suelo Entonces tenemos una fotito En la que son dos ejemplos muy sencillos De cómo se puede evitar que la oruga baje al suelo Que es con esto El bidón de la izquierda es un recipiente de plástico Que tiene agua en el interior De forma que cuando la oruga baje por el tronco del pino Va a llegar al recipiente con agua Y se va a ahogar Y en el segundo ejemplo Pues no han puesto agua Sino que lo que harán es Luego vaciar siempre con mucho cuidado Estos contenedores Y hay gente que lo tira al agua O que las quema Pero si impedimos el descenso de la oruga al suelo Que es en el suelo verdaderamente Donde nuestro animal va a entrar en contacto con la oruga Solucionado Entonces es que es una herramienta muy sencillita Habría que incentivar más a los ayuntamientos O si las personas tienen pinos en sus fincas y demás Hacer este sencillo truco Para evitar el descenso de las larvas Pues Alejandra, muchísimas gracias Pártanos esto Porque al final es una cosa Que hemos visto mucho En los medios de comunicación Y cuanto a mejor información tengamos Mejor para nuestras mascotas Eso siempre Pues muchísimas gracias ¿Con qué nos vas a sorprender el programa que viene? ¿Lo sabes ya o lo estás preparando? Lo tengo que preparar Lo estás preparando Pues entonces no adelantamos nada Muchísimas gracias Nada a ti Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa Y volvemos enseguida con más contenidos No se vayan Más que un perro soy Cuando me cuidas Más que un conejo soy Con tus caricias Más que un gato soy No llevo botas Más que un canario soy Canto tus notas Más que un perro soy Más que un perro soy Soy tu mascota Más que un perro soy